Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ariel Montoya y aquí estamos de nuevo tratando de reactivar este canal que ya tenía muchas ganas de saludarlos, de estar generando más contenido para Ariel Food and Travel. Ya tengo bastante tiempo, pues algunos semanas, algunos meses que no había estado produciendo contenido por algunas razones personales y ahora que lo podía hacer, pues lamentablemente pues estamos empezando mayo y estamos inmersos todavía en las restricciones por la pandemia que está afectando a Baja California, a México y prácticamente al mundo. Pues una situación que ha traído muchas consecuencias lamentablemente negativas tanto por la pérdida de vidas humanas como por las consecuencias económicas que está teniendo en todos los sectores, en todas las áreas económicas en las que nos desarrollamos. Por supuesto que también en el turismo, que es el tema que yo abordo en este canal de videos, pues también las consecuencias han sido muy negativas para este sector que se ha visto fuertemente afectado como todas las demás industrias y como todos los demás sectores del país. Lamentablemente no puedo salir a la calle aún a grabar videos, aún cuando tengo muchísimas ganas de hacerlo porque hay muchas ideas por ahí para llevarles a través de los videos, porque por supuesto estamos inmersos en esta restricción que los tres órdenes de gobierno, el municipal, el estatal y federal, pues nos han impuesto, pero porque además es necesario, porque no podemos permitir y no podemos contribuir a que se siga propagando más este virus y que siga afectando a más personas. Así que estaremos en casa, encerrados todavía, hasta que las autoridades competentes nos digan que podamos salir a trabajar o hacernos nuestras actividades rutinales. Bueno, pero estando en casa yo creo que me parece que hay algunas cosas que se pueden hacer. Hay mucha gente que viaja a la frontera y que sabe y conoce sobre esta zona desde Ensenada, Rosarito, Tijuana, San Diego y se me ocurrió que puedo hacer algunos videos que pueden ser de su interés, sobre todo si ustedes conocen esta zona turística que es muy conocida porque estamos inmersos en lo que son los circuitos de turismo internacional y nacional, por supuesto. Así que me interesa mucho decirles y que sepan ustedes cuál es la situación que estamos viviendo aquí, tanto en Tijuana, Ensenada y San Diego, por si algunos de ustedes por necesidad de trabajo obligadamente tienen que trasladarse hasta esta zona del país. ¿Qué está pasando en Baja California? Bueno, empezamos por el principal destino de visita y turístico de Baja California que es Ensenada, que son los ranchos de Nicolás. Prácticamente Ensenada está cercada y hay un cerco sanitario y de salud que impide que mucha gente o que la gente que no sea residente, que no sean ciudadanos que vivan en ese municipio, en esa ciudad o en el puerto, pues puedan ir para allá. Las autoridades municipales instalaron ese cerco, un filtro en donde solamente pueden pasar residentes, personas que vivan en Ensenada. Si alguien está de visita o está de paso o se le ocurrió ir en su auto junto con amigos o familia a dar la vuelta al malecón o a dar la vuelta a la playa, aunque estén cerrados la mayoría de los lugares, no van a poder porque solamente se está permitiendo el paso a personas que viven en el puerto, que son de la zona del Valle de Guadalupe. Personas que no viven allá no pueden estar de visita, prácticamente visitantes o turistas no pueden cruzar, no pueden cruzar esos filtros, no pueden ir para allá. Entonces no hay mucho que hacer además en Ensenada ahorita, prácticamente todo está cerrado, al igual que en todo el país. Los restaurantes solamente están operando para tener lista comida para llevar, pero los comensales no pueden llegar ahí a comer. Las playas están cerradas, los parques y los lugares públicos donde la gente puede ir a convivir también están cerrados. Entonces no hay mucho que hacer. Entonces la recomendación es que no vayamos para allá, porque además de que no se puede ir, pues no hay mucho que hacer, no hay mucho que entretenernos. De hecho, los cruceros que llegan semanalmente también a Ensenada, ahorita no lo están haciendo, se postergó las fechas de arribos hasta después de junio. Por lo tanto, pues prácticamente ya se imaginarán cómo está Ensenada, está muy desierta, está muy desolada, porque además la recomendación también para todos los residentes de ese municipio es que no salgan a la calle si no hay necesidad, salvo aquellas personas que por necesidad tienen que salir a trabajar, pues bueno, tienen que salir. Pero la mayoría, yo creo que, y un número muy elevado de personas, pues no tienen mucho que hacer en la calle. Entonces la recomendación es que no salgan. ¿Qué pasa en el Valle de Guadalupe, en donde están los ranchos penícolas? Bueno, también la mayoría de ellos están cerrados. La información que ha salido en la prensa indica que cerca de 20 ranchos penícolas, los más importantes, prácticamente están cerrados. No se pueden visitar, no están en operación, no hay empleados que atiendan a los visitantes que llegaran a caer, que llegaran a ir en esa zona o que estuvieran quizá viviendo por ahí cerca, no los pueden visitar. Entonces, como ven, todo lo que es Ensenada y toda la parte del puerto y el Valle de Guadalupe, de la Ruta del Vino, prácticamente está inactiva. Pues entonces no hay necesidad de ir para aquella zona. Por supuesto que la pandemia es negativa para todo, pero lamentablemente para el sector turístico y para Ensenada en particular, llega un momento muy desafortunado, porque Ensenada venía de una noticia muy importante que se acababa de dar a nivel nacional e internacional. Hay un portal en Estados Unidos muy importante, de mucho prestigio, especializado en bebidas, que acababa de declarar Ensenada las primeras semanas, los primeros días del año, como el segundo mejor destino para beber vino. Solamente seguido de Paso Robles, una ciudad de California. El artículo alaba y reconoce la calidad de los vinos de Baja California, la calidad de la infraestructura atelera que hay alrededor de la industria del vino y también, por supuesto, los bellos paisajes que envuelven todos los ranchos vinícolas de Baja California. Lamentablemente, esta buena noticia no se pudo capitalizar como consecuencia del brote de la pandemia. ¿Qué pasa en Rosarito y en Tijuana, que es una zona conurbada? Prácticamente también todo está paralizado como consecuencia de las medidas y la convocatoria, sobre todo de las autoridades, para que no salgamos a la calle, para contribuir para que este virus no se siga propagando y que no siga afectando a más personas. Lamentablemente, Tijuana está entre las ciudades más afectadas que tienen más casos de personas que se han infectado con el COVID-19. Por lo tanto, la recomendación sigue siendo no salir a la calle. Por supuesto, no hay restaurantes. Los restaurantes que están operando solamente lo hacen para las personas que piden para llevar o que ellos mismos tienen el servicio de entrega a domicilio o las personas pueden recurrir a las diferentes aplicaciones con las que pueden auxiliarse para que les puedan llegar los alimentos. La mayoría de los trabajos también están cerrados, muchos de ellos. Mucha gente está trabajando desde casa, como en todo el país, y solamente salen personas que, pues sí, por necesidad, tienen que salir a trabajar. Hay algunas personas, muchas, que pues obligadamente y con el riesgo que ello implica, pues tienen que salir a trabajar porque no hay de otra manera para sobrevivir. Pero muchas de ellas, miles, sí se pueden quedar en casa y están haciéndolo desde ahí o están buscando la manera de no salir a la calle como pueda ser posible. Afortunadamente también las escuelas pararon y muchas de ellas están terminando los ciclos escolares desde la casa también. No hay cines, las plazas comerciales están cerradas, no se puede ir a caminar a la playa, al malecón de Tijuana, porque a mucha gente le gusta eso. Sobre todo la gente que viene de San Diego y Los Ángeles los fines de semana, no se puede visitar la playa, no se puede ir para allá. Entonces tampoco hay muchos lugares a los que podamos ir aquí en Tijuana a pasear o a dar la vuelta. Entonces, como verán, no hay mucho que hacer. Pasa lo mismo en San Diego. En San Diego, lamentablemente también, pues prácticamente todo Estados Unidos es el país más afectado con casos de personas infectadas. En San Diego se tenían contabilizadas casi 150 personas que han fallecido por haber sido infectadas del virus. Un gran atractivo para mucha gente que viene del interior del país o de otras ciudades es cruzar hacia San Diego a hacer compras, a pasear, a caminar. No se puede hacer nada de eso. Los centros comerciales están cerrados, restaurantes están cerrados, también solamente se pide comida para llevar. Y las plazas públicas, los lugares públicos también están cerrados. Y la autoridad está siendo muy rigurosa para que la gente no salga a la calle y la gente que anda en calle, ya sea en autos o caminando, pues tiene que comprobar que realmente hay una necesidad. De lo contrario, están sujetas a que puedan ser apercibidas o multadas. Para que se den una idea del grado de impacto que ha tenido el cierre de la frontera, prácticamente en la frontera, el cruce entre Tijuana y San Diego está cerrado. Solamente pueden cruzar personas que sean ciudadanos, ya sea que vengan de Estados Unidos para acá, pero también tienen que justificar o personas que viven en Tijuana que sean ciudadanos y que tengan que trasladarse por una necesidad hacia San Diego. Mucha gente así lo hace por cuestión de trabajo. Aún hay personas que siguen trabajando, no son la mayoría, afortunadamente, pero esas personas tienen que cruzar. Pero actualmente el cruce de autos y de personas de Tijuana hacia San Diego se ha reducido de manera muy considerable. Prácticamente el cruce peatonal ha disminuido un 73% y el cruce de autos alrededor de 55%, para que se den una idea de los miles de autos que ya no pueden cruzar como consecuencia las medidas restrictivas para que la gente no ande en la calle y ayude, contribuya a que haya menos personas infectadas y evitar que todo esto sea peor. Como verán, esta zona fronteriza se encuentra semi-paralizada y solamente hay movimiento en algunos sectores como los supermercados, donde la gente tiene que ir a comprar despensa o restaurantes que ya algunos lo están haciendo, están operando solamente para hacer entregas a domicilio o que la gente vaya a recoger los alimentos. Pero la mayoría de las personas estamos en casa, entonces no nos queda más que esperar y que poco a poco esto vaya bajando. Afortunadamente, según la información que nos están dando las autoridades competentes, sobre todo de salud, pues esto ya parece que estamos llegando al pico de lo más alto y en unos cuantos días ya empezarán a reducirse los casos de personas infectadas. Afortunadamente también menos personas que puedan perder la vida y pues yo creo que ya todos estamos esperando esto, que se normalice y que pase este periodo tan dramático para la humanidad porque ha afectado a todo el mundo prácticamente. Pronto esperemos que todo esto se reactive. Seguramente todo el sector turístico va a estar con muchas ganas de recibir a la gente y con la mejor disposición para que todos vayamos a los restaurantes, vayamos a los centros comerciales, vayamos a los ranchos vinícolas a disfrutarlos, a ayudarlos para que se reactiven, para que la economía vuelva a fluir y que entre todos busquemos que esto vuelva a la normalidad. Pues esto es lo que yo les quería decir con este video. Espero que en los próximos videos que pueda entregarles sea información positiva y que ya estemos dejando atrás todo este episodio tan lamentable para todo el mundo. Espero también poderles dar otros videos de temas de interés para todos ustedes que tienen que ver con esta región y por supuesto pues todavía desde casa hasta que podamos salir y podamos visitar lugares que también seguramente les va a gustar. Si ustedes quieren participar pues pueden hacerlo a través de este video dejando su comentario, compartiendo el video, suscribiéndose también por supuesto y pues yo los espero pronto en otro video.